En el mero Chihuahua nací, orgullosa lo digo cantando Que de veras me siento feliz de poderles decir que yo soy de Camargo Por la orilla del Conchos viví el amor más bonito del mundo Se metió tan adentro de mí que mi vida infeliz la cambió en un segundo Caminero que viajas por ahí arrastrando recuerdos amargos Si de veras los quieres borrar yo te voy a invitar a vivir en Camargo Que bonito se miran brillar los luceros hay en la boquilla Que bonito ponerse a soñar cuando todos te dan lo mejor de la vida El que llega una vez por allá, por allá de seguro se queda Como tiene la vida a sus pies ya no quiere otra vez regresar a su tierra Caminero que viajas por ahí arrastrando recuerdos amargos Si de veras los quieres borrar yo te voy a invitar a vivir en Camargo 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 Camargo